El tren México-Toluca, el cual se pensó que iba a costar 30 mil millones, se ha ejercido 60 mil y nos faltan 30 mil más para terminarlo. Y nos dice, vamos por eso a hacer un plan y terminarlo durante el sexenio. Eso es lo que te contesta el presidente diputado. ¿Es cuánto, presidenta? Pregunto a las y los diputados si alguien más desea...